hola qué tal amigos sean más que bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo de este canal si eres nuevo yo te pido que me apoyes suscribiéndote y dándole me gusta al vídeo en esta ocasión te traigo un nuevo avance de lo que pasará en el capítulo número 84 de desafío de box empecemos en este avance pudimos ver que andrea les dice a las participantes que tendrán que participar en todos los boxes y dar lo mejor de ellas como ya saben en esta semifinal inician las mujeres y han quedado como resultado las mejores y la más fuerte del desafío de box como las finalistas han quedado valquiria carol alexa y karina las más fuertes del desafío cualquiera de ellas puede ganar no digo que valquiria gane obligatoriamente porque todas las que quedaron han demostrado que se merecen ganar porque todas son fuertes vemos que andrea les incita a las cuatro participantes a dar el todo por el todo en todos los boxes para que uno de los nombres de ellas sean escritos en la copa cuál piensas tú que sería la ganadora de este desafío de box déjame tu opinión en la caja de comentarios bueno mis queridos amigos esto ha sido todo por hoy si aún no se han suscrito a este canal yo les pido que me apoyen suscribiéndose y dándole me gusta al vídeo nos vemos en la próxima